Te amo Y sabes que te llevo desde aquel momento dentro de mi sangre Mi cuerpo necesita cada vez más de ti Quiero tenerte otra vez, muy cerquita de mí Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como las alas al gorrión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como la sangre, el corazón, como el agua, el rocío Como a la luz del amanecer, como tu amor al mío Te amo y te necesito Como a la luz del amanecer, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como las alas al gorrión, como mi canto al sonido Porque te amo, te amo, te amo y te necesito Como la sangre, el corazón, como el agua, el rocío Como a la luz del amanecer, como tu amor al mío Como la sangre, el corazón, como mi canto al sonido Como tu amor al memoria, el corazón, como mi canto alético Gracias por ver el video